Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabob, el Señor dirigió la palabra a Elías, el Tesbita. Anda baja al encuentro de Ajab de Israel, que vive en San María. Mira, está en la viña de Nabob, a donde ha bajado para tomar posesión, dile. Así dice el Señor, ¿Has asesinado y encima robas? Por eso, así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabob, también a ti los perros se lamerán la sangre. Ajab dijo a Elías, ¿Con qué me has sorprendido, enemigo mío? Y Elías repuso, Te he sorprendido por haberte vendido haciendo lo que el Señor reprueba. Aquí estoy para castigarte. Te dejaré sin descendencia, te exterminaré, todo Israel varón, esclavo o libre. Haré con tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nabob, y la de Bazán, hijo de Ajigas, porque has irritado y has hecho pecar a Israel. También has hablado el Señor contra Jezabel. Los perros la devorarán en el campo, dice Israel. A los de Ajab que mueran empoblado los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado los devorarán las aves del cielo. Y es que no hubo otro que se vendiera como Ajab para hacer lo que el Señor reprueba, empujando a su mujer Jezabel. Procedió de una manera abominable, siguiendo a los ídolos, igual que hacían los amorreos a quien el Señor había expulsado ante todo Israel. En cuanto Ajab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó, se acostaba con el sayal puesto, y andaba taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías, el despita. Has visto cómo se ha humillado Ajab ante mí. Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva, castigaré a su familia en tiempos de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado, tu vista, borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua a tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Yo, en cambio, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo aborrecen y recen por los que los persiguen y calumnian. Así serán hijos, su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio tiene? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los paganos. Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Boquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra de Dios, como palabra del Señor, y no como palabra humana. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les habla el Padre Marcos Galvis. Un saludo cordial para todos ustedes desde aquí, desde Venezuela. Un abrazo en Cristo Jesús. Hoy la Palabra de Dios nos invita a reflexionar, nos invita a analizar nuestra vida. El día de ayer, la primera lectura que está tomada del libro, el primer libro de los Reyes, capítulo 21, nos enseñaba el día de ayer, que este personaje, el rey, quería una viña, lo hemos oído, quería la viña, tenía envidia por la viña, deseaba la viña al rey, y la viña no era de él, era de Nabob. Nabob mandó, mandó, la esposa intervino, y mandó a matar a Nabob, y Dios le reprochó al rey, el hecho que había sucedido. Y para reprocharle el hecho, llegó y le mandó a un hombre, le mandó un hombre al rey. Después de la muerte de Nabob, el Señor dirigió las palabras, la palabra a Elías el Tesbita. Anda, baja al encuentro de Ahab de Israel, que vive en Samaría. Mira esta viña en la de Nabob, mira, está en la viña de Nabob, donde ha bajado para tomar posesión. Primera enseñanza que nos da la lectura de este día, del libro de los reyes. La primera enseñanza es que, Dios habla a través de los profetas. Sí, si no existieran los profetas, ¿cómo hablar a Dios? A través de su palabra. Pero, ¿quién es la persona indicada para comunicar el mensaje? El profeta de Dios. Dios ve todo, ve las injusticias, ve las malas acciones. Y de aquí, para aquellas personas que preguntan, a ver padre, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Claro que el mal existe. ¿Saben por qué? Porque los profetas no son escuchados, porque los profetas no son oídos. El profeta Elías bajó a hablar con el rey Ahab y le dijo, mire vagabundo, sinvergüenza, usted hizo mal, mandó a matar a una persona inocente llamada Nabob para tomar posesión, lo mató, lo asesinó y encima viene a robarse la viña. Pues mire lo que le va a pasar. El profeta habló y cuando habló, al rey no le gustó, Nahita, escuche, escuche lo que respondió a Hattus. ¿Con qué me ha sorprendido enemigo mío? ¿Saben quiénes son las personas enemigas de Dios? Los que son enemigos de los profetas. Sí. Una persona enemiga de Dios es aquella que habla en contra de los profetas de Dios. Una persona que es enemiga de Dios es aquella que se declara en contra de los profetas, de los sacerdotes, de los laicos, de los predicadores. ¿Ustedes no han oído que en diferentes lugares y en diferentes países se está hablando en contra de los profetas de Dios? Sí. Esas personas son enemigas de Dios. Ellos no quieren oír la palabra de Dios. Voy a colocar ejemplo concreto para que nos demos cuenta. Vamos a empezar por la familia. Por ejemplo, en el caso de la familia, usted, padre de familia, no es capaz de hablarle a su hijo, de decirle hijo, pórtese bien, hijo, modere el vocabulario, hijo, deje la droga, hijo, deje la protección, llévelo a la iglesia para que el sacerdote le hable. Y cuando usted lo lleve a la iglesia y el sacerdote denuncie la droga, la prostitución, los robos, los asesinatos, las acciones malas que están haciendo sus hijos, los hijos se van a enojar en contra de los profetas, decir, no me gusta este cura porque lo que hace es meterse conmigo. Es un enemigo de Dios, se declara enemigo de Dios. En segundo lugar, vamos en el caso de la familia, el esposo. Cuando el sacerdote le explica la palabra de Dios por allá, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21, donde dice, maridos amen a sus esposas como Cristo ama la iglesia y les enseña que el marido debe amar a la esposa, no a la moza, el marido se pone bravo y dice, este cura se metió conmigo. ¿Cómo que se metió contigo? ¿Acaso él sabe que usted tiene moza? Eso significa que la palabra de Dios fue enviada a usted y usted no quiere oír a Dios. Cuando se le predica al papá, al papá directamente le dice la palabra de Dios, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos y el papá es un borracho, se pone bravo en contra del sacerdote, de los profetas, le dice, ustedes son enemigos míos. Es más, hay hombres casados que odian a los sacerdotes porque no le gusta como hablan, no le gusta cuando le reproche, no le gusta cuando le dice la cosa, al rey tampoco le gustó, pero como el profeta no estaba para agradar ni siquiera al rey, le dijo, mire vagabundo, así como usted mató a esa persona como un perro, los perros lo van a comer a usted también, si no se acomoda. Igual pasa en el caso de las mujeres, de las esposas, que la palabra de Dios dice, mujeres sométanse a sus maridos, Efesios capítulo 5, versículo 21 y siguiente, y la mujer dice, no, en mi casa mando yo, yo no me someto, mujeres dejen de ser sismosas, mujeres dejen de estar metiéndose en esto, dejen de hablar de más, dejen de decir más las palabras, mujeres de esto, entonces se ponen bravas, es que locura, se meten con nosotros, y la tienen en contra de nosotros, y se meten, no, significa que Dios le manda un mensaje, y esto pasa también con los políticos, con las personas que dirigen los países, por ejemplo, en Venezuela, cuando en la iglesia manifiesta, que los políticos en Venezuela, se han dedicado a robar a los venezolanos, que se han vuelto ricos ilícitamente, que tienen al pueblo pasando hambre, necesidad, igual que en diferentes países del mundo, por ejemplo, Guatemala, México, que están sucediendo todas estas cosas, ellos se ponen bravas y dicen, hay que matar a los curas, hay que destruirlos, hay que hacerlos callar, ellos son enemigos, hermanito, si usted a lo mejor ocupa algún cargo, y usted está haciendo las cosas mal, y cuando la palabra de Dios le cae, usted se enoja, sepa que usted se hace enemigo de Dios, cada vez que se mete en contra de un profeta, el profeta es enemigo, de las personas que son como el rey, que hacen el mal, y por eso es que a las personas, no les gusta ir a misa, porque el sacerdote le dice algo, es como que le metiera el dedo en la llaga, y le dolió y pegó un grito, y dice, uy eso fue conmigo, este cura se metió conmigo, no se metió con usted, es porque usted tenía una herida, y hay que curarla, hay que sanarla, y le están echando un poquitico de sal, y debe curarla, el rey se enojó, usted es un enemigo mío, claro que sí, cada vez que usted le predique, la palabra de Dios a alguien, cada vez que usted le enseña, el mensaje de Dios a alguien, cada vez que usted le brinde, la oportunidad de regalarle, la palabra de Dios a alguien, se enoja, y si no miren los grupos, cuando usted manda, y comparte el evangelio diario, acaso no hay personas que se molestan, acaso no te han bloqueado, acaso no te han insultado, eso significa, que ellos se declaran enemigos de Dios, que ellos no quieren ser amigos de Dios, pero invítelo a una fiesta, envíale una foto ahorita de fútbol, que quien ganó un video, eso si lo ven y lo reciben, pero la palabra de Dios, les cansa, les molesta, les fastidia, y dice, ustedes son enemigos, eso le pasó al rey, el profeta le dijo, mire vagabundo, sinvergüenza, por haber matado, a esa persona, que era inocente, Dios va a hacer lo mismo contigo, y la sangre suya, se la van a la malos perros, igual la de su esposa, y dice la palabra de Dios, que cuando el rey, escuchó, la palabra de Dios, cuando el rey, escuchó el mensaje de Dios, al principio, la rechazó, pero luego se arrepintió, se vistió de sallal, hizo penitencia, eso significa, que tuvo una conversión, y después, Dios, se alegró y dijo, pues bueno, porque él fue humilde, porque él fue el sencillo, estas cosas, no le van a caer, esto significa, que si ustedes y yo, escuchamos la voz de Dios, y nos hacemos los orgullosos, nos hacemos las personas prepotentes, y decimos, la palabra de Dios, no va conmigo, es más, yo no tengo tiempo de ir a misa, yo no tengo tiempo de orar, yo no tengo tiempo de leer la palabra, yo no tengo tiempo para Dios, a mí no me importan las cosas de Dios, y usted sea parte de Dios, vendrán los castigos sobre ti, pero si usted se arrepiente de tus malas acciones, Dios te concederá la misericordia, y el perdón, acuérdese lo que dice el libro de Ezequiel, acaso Dios se complace de la muerte del pecador, sino más bien, en que cambia de conducta y viva, Dios se complace, en que tengamos vida, pero cambiando de conducta, como lo hizo el rey, hizo un mal, había hecho mal, Dios le reprochó, Dios le mandó al profeta, lo escuchó, cuando usted escuche la palabra de Dios, sepa, que es el mensaje de Dios, y esto está sucediendo con el Papa Francisco, hago un paréntesis, hay muchas personas, dentro de la iglesia católica, que están criticando duramente al Papa Francisco, hay muchas personas, que se están metiendo con el Papa, y están diciendo, no es un profeta, no es de Dios, no es esto, cuidado, esa persona, que es nuestro sumo pontífice, Dios lo colocó ahí, gústele a usted, o no le guste, y está ahí, para orientar, para guiar, y si usted se pone bravo, y si usted se enoja, recuerde que él no está ahí porque quiso, sino porque Dios lo mandó, cuando dentro de la iglesia, se denuncian los rojos, la corrupción, se denuncian los abortos, se denuncian la homosexualidad, el vianismo, se denuncian las drogas, se denuncian las armas, ustedes pueden ver, cómo la gente se enoja, y en contra de la iglesia católica, y se pone brava, en contra de la locura, eso significa, que no son amigos de Dios, como dijo el rey, enemigos míos, enemigos de Dios, podemos vivir como enemigos de Dios, sí, pero también podemos, vivir como amigos de Dios, el evangelio que está tomado, de San Mateo capítulo 5, versículo 43, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, han oídos que se dijo, ama a tu prójimo, y aborrezcan a sus enemigos, en cambio yo les digo, amen a sus enemigos, y hagan el bien, a los que lo aborrecen, y recen por los que los persiguen, y calumnian, así serán hijos de su padre, que está en el cielo, que hace salir el sol, y manda la lluvia, sobre buenos y malos, la palabra de Dios, hoy es clara, y Jesucristo dice, antes se dijo, amen a sus amigos, y odien a sus enemigos, ahora yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen, pídanle a Dios, por las personas, que le llevan la contraria, y esto sucede en el hogar, usted tiene un papá insoportable, que usted no lo aguanta, que usted no lo soporta, que usted cree, que es su peor enemigo, pídale a Dios por él, ama a ese viejo, o a esa viejita, que le saca canas verdes, a usted hijo, apréndelo a amar, porque esa persona, que usted considera, su enemiga, es la persona, que Dios ha puesto, para que usted crezca en santidad, para que te oriente, para que te ayude, si usted esposo, ya no tiene nada, usted ya no aguanta, a esa vieja peliona, que tiene en la casa, a esa mujer, que de noche lo pelea, lo grita, lo insulta, lo cela, lo maltrata, ya está fea, ya usted no quiere, amela, a esa que usted considera enemiga, dice la palabra de Dios, ore por ella, pídele a Dios por ella, reze por ella, suplíquela a Dios por ella, para que la cambie, no dice déjela, no dice abandona, y si usted ya mujer, piensa que su esposo, es tu peor enemigo, porque hasta te ha golpeado, te ha sido infiel, se porta mal contigo, te maltrata, te humilla, ámalo, dice ámelo, reze por él, pídele a Dios por él, no hable de él, pídele a Dios por tu esposo, y si usted hermano, tiene en su casa, una hermana, o un hermano, con el que peleó, con el que usted no quiere estar, dice la palabra de Dios, ámelo, a ese que usted cree que es enemigo, la palabra de Dios hoy nos muestra, que no debemos tener enemigos, nosotros nos caracterizamos por enojarnos, me miró feo, es enemigo mío, me quitó la novia, es enemigo mío, me robó esto, es enemigo mío, me hizo esto, me la hizo, me la paga, y la Jesús dice, no, esa no es la actitud del cristiano, amén, así serán hijos de su padre, que hace salir el cielo, sobre buenos y malos, y manda la lluvia, sobre justos e injustos, si Dios fuera como nosotros, cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros hacemos las cosas mal, ya no nos fuera destruido, aprendamos de Dios, que es rico en misericordia, los esposos se odian, se detestan, no se aman, no se quieren, parece que fueran enemigos, llegan peleando, llegan gritando, llegan insultándose, en vez de hablar, al principio era todo dulce, todo cariñoso, mi amor, por favor, pásame la llave, mi amor, por favor, cierra la puerta, mi amor, por favor, apaga la luz, y ahorita, cuando ya son esposos, y tienen tiempo, mire vieja, tíreme la llave, usted no escucha, usted es sorda, a ver si es al médico, porque usted es una sorda, mire vieja, apague la luz, que apague la luz, gran yo no sé qué, no es que estamos gastando energía, mire hijo, por favor, porque antes era con cariño, cuchi cuchi, mi amor al niño, y ahorita lo tratan mal, al principio era papi, papi, cuando necesitan algo, los hijos, papi, por favor, papá, con cariño, pero cuando necesitan algo, y después, si lo trata mal, ese viejo, yo no sé qué, la palabra de Dios dice, no debemos tener enemigos, y menos los familiares, dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tienen? No hacen lo mismo también los publicanos, si usted ama al amigo, que lo ama a usted, al compinche, a eso sí lo aman, el esposo ama al compadre, que se va a tomar a miche, que lo lleva a jugar carta, que lo lleva a apostar, a ese sí lo ama, y el que se meta con mi compadre, mete conmigo, la mujer ama a su comadre, o a su amiga del alma, y con mi amiga nadie se mete, y punto, pero se lo vive hablando mal del esposo, la esposa, y el esposo habla mal de la esposa, y entre ellos, se dan duro, y se golpean, y se maltratan con palabras verbales, elijo, que no se metan con mi amigo, pero con mi hermano, si me meto, y se mete el que sea, ¿cómo es eso? parece que en la familia, somos enemigos, hoy Jesucristo dice, no podemos ser enemigos, los unos de los otros, no hacen también, los publicanos lo mismo, y si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? no hacen también los paganos, esas personas que le quitan el habla, le voy a aplicar la ley del hielo, a mí no me hablen, no me dirigen la palabra más nunca, eso no es cristiano, eso es diabólico, hoy la palabra de Dios dice, aprendan a saludar, aprendan a compartir, inclusive a esa persona, que te hizo tanto mal, por tanto, y termina Jesucristo diciendo, sean perfectos, como su padre, es perfecto, que la palabra de Dios, en este día, nos ayude a perfeccionar, usted quiere ser perfecto, la perfección se cumple, con el amor, a los enemigos, con el amor, a las personas, sobre todo, con el amor, a los semejantes, en este día, te dejo una tareita, una tareita, una tareita, si tienes a un hermano, al que no le habla, que sea usted el que se acerque a hablarle, padre, pero él fue el que se metió conmigo, él le agarró una botella, me la partió en la cabeza, padre, él se metió conmigo, acérquese a él, y diga al hermano, perdóname, porque yo tomé la iniciativa, yo lo hice enojar, para que usted hiciera eso conmigo, perdóname, padre, es que mi esposa, yo no le quiero hablar más nunca, y más yo me quiero divorciar, acércate tú a tu esposa, y dígale mi amor, perdóname, padre, pero es que ella fue la que falló, ella fue la que le faltó echarle sal a la comida, yo no fallé, y por eso la golpeé, acércate y pídele perdón, padre, mi esposo me falló, me fui infiel, acércate y pídele perdón, mi amor, ¿en qué te fallé? Perdóname, para que sean perfectos, aprendan a pedir perdón, y si es el abuelo con el nieto, o el hijo con el papá, o el hermano con el hermano, o con tu amigo, o con tu amiga, en este día, que sea de pedir perdón, si queremos ser perfectos, si no queremos ser perfectos, no hay problema, y si la palabra de Dios es para usted, que podamos cumplir lo que pasó en la primera lectura, como el rey, aprender a ser humilde, agachar la cabeza y decir sí, Dios, es la persona, que nos puede ayudar, que nos puede, facilitar la vida eterna, es la persona que nos invita a la santidad, vamos a humillarnos ante la presencia de Dios, para que Él a su tiempo, nos levante, que la palabra de Dios en este día, nos acompañe, que el mensaje de Dios, llegue hasta nuestra vida, que el mensaje de Dios, llegue hasta nuestras familias, que la palabra de Dios, te bendiga, que la palabra de Dios, te acompañe en este día, nos preparamos para recibir, la bendición de Dios en este día, el Señor, esté con todos ustedes, y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, amén, Dios le bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre Marcos Galvis, feliz día para todos, El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis, Hola, sé que te gusta, oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir, videos, enseñanzas, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir, el Evangelio del Día, luego, puede darle me gusta, a nuestra página, en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puedes seguir, en Twitter, Padre Marcos Galvis, estos enlaces, los encontrarás, en la descripción del video, Padre Marcos Galvis,